Bueno, mi nombre es Jorge Andrés Garzón Páez, represento a Colombia y trabajo en Bardot Bar. Hace tres años, ya que un amigo llegó de un viaje por Londres y me mostró un poco sobre el mundo de la coctelería, me causó cierta intriga como conocer más a fondo, empecé a experimentar y me enamoré, dejé mi carrera universitaria por dedicarme a esto y no me arrepiento para nada. Para celebrar, bueno, pues mira que yo tengo un coctel que lleva pepino, un poco de miel, ronza capa y mango. Es amargo, es cítrico, es dulce, es perfecto para toda clase de gente y cualquier coctel es perfecto para celebrar, para mí es el coctel que me enamoró ya que me dio esta gran oportunidad. Tiene un poco de dulce de mango, clara de huevo, suma de limón, tequila Don Julio Añejo y finalmente decoró con canela en polvo para darle ese aroma final y una agradable presentación. Un grinchas mil, lo presenté día ayer en la prueba, lleva kiwi, liches, un poco de sake, syrup y tancara y té, es un coctel muy, muy para todo paladar, es muy agradable, es una bonita presentación. Bueno, para todos mis amigos de Compleo Televisión, los espero en Bogotá, Colombia, en el Bar Bardot, los quiero saludar personalmente y les voy a preparar el coctel que ustedes deseen, todos son muy, muy ricos. Compleo Televisión